Hola, soy Pablo Semán, soy antropólogo, soy sociólogo, soy investigador del CONICET y vine a la Facultad Libre de Rosario a dar un curso que se llamó Cumbia, Autoayuda, Religiosidad Popular o Religiosidad Popular, Autoayuda y Cumbia y es un curso en el que en principio una parte del curso, una dimensión del curso es contar cómo suceden algunas escenas y momentos del consumo y de la producción de los bienes culturales que están presentes en las clases populares. Y la segunda dimensión del curso que va indisolublemente ligada a la primera es una consideración crítica de las posiciones de los intelectuales sobre el consumo popular. Yo recorro ese camino, digamos esos dos momentos del camino simultáneamente por un lado mostrando qué es lo que sucede verdaderamente con el uso de la cumbia, de los libros de autoayuda, con la religiosidad popular y al mismo tiempo contando, narrando, trayendo el recuerdo de las posiciones de los intelectuales más clásicas sobre estos temas y en qué medida esas posiciones, a mi juicio, me parecen que están llenas de preconceptos que son propios de la clase social y del grupo cultural al que pertenecen los intelectuales. Entonces, me interesa al mismo tiempo describir lo que pasa en el mundo popular pero también mirar críticamente la mirada de los intelectuales porque en tercer lugar lo que me interesa y está en el fondo de mis preocupaciones es una cuestión, si se quiere, más abstracta que tiene que ver con cómo se hace sociología y cómo se hace ciencia social, que tiene que ver con despegar lo más posible el juicio sociológico de los juicios estéticos y los juicios religiosos que uno tiene o por lo menos ser consciente de que lo que uno dice en términos sociológicos está determinado por posiciones que uno tiene, aunque crea que no tenga en el campo religioso y en el campo estético. Y creo que uno siendo más consciente de que los juicios sociológicos de uno no son ni puros ni universalizables, puede tener una sociología por un lado un poco más iluminada y por otro lado un poco menos autoritaria porque en el fondo si uno proyecta los prejuicios de uno y los transforma en juicios sociológicos lo único que termina siendo es una especie de persecución policial de los gustos de los otros. Así que ese fue el camino que recorrimos en tres clases donde fuimos pasando por esas diversas dimensiones todo el tiempo y para mí fue una experiencia muy interesante porque yo habitualmente trabajo con alumnos de posgrado que están como metidos más en la carrera científica y con objetivos para ellos muy claros y muchas veces como ya están tan presentes y tan claros sus objetivos muchas veces no se dan la oportunidad a dialogar porque ya saben lo que quieren de un curso o ya saben lo que van a obtener del curso o hacen el curso porque tienen que hacerlo. Y en cambio en una situación como la de una facultad libre uno se encuentra con algo distinto digamos que es que la gente que está en esos cursos está porque quiere hacer el curso y yo no creo que las opiniones de los especialistas sean malas pero también me parece que son interesantísimas las opiniones de los no especialistas porque uno dice algunas cosas y las personas cuando preguntan dan testimonio sobre la manera en que se puede entender lo que uno dice entonces tiene un retorno diferente de lo que uno dice y lo ayuda a pensar bastante así que en ese sentido para mí fue una experiencia muy rica porque escuché preguntas que eran respuestas diferentes de las que yo tengo habitualmente a las cosas que yo digo en mis clases en la universidad y en el posgrado.